La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una serie de dificultades económicas en la población, pero también ha sido una oportunidad para que las madres integrantes del programa de vaso de leche emprendan y prueba de ello son los productos tejidos a mano que se han expuesto en la explanada del Palacio Nuevo. Quiero agradecer a los comités del programa de vaso de leche que han seguido desarrollando sus actividades referente a lo que son manualidades, actividades productivas que ha impulsado la Municipalidad de la Ciudad del Tambo, pese a la pandemia que hubo, pero sin embargo hemos venido desarrollando estas actividades en cada uno de sus hogares, desarrollando sus habilidades cada madre de familia del programa. ¿Ellas han recibido algún tipo de capacitación? Por parte de la Municipalidad, ¿qué otro apoyo más están recibiendo ellas? Sí, efectivamente. Antes de la pandemia se había tenido profesoras que estaban desarrollando talleres productivos dirigidos a nuestros comerciales de vaso de leche en diversas especialidades. Después de la pandemia tuvimos que actualizarnos y poder desarrollar a través de la vía digital que se han desarrollado capacitaciones dirigidas a ellos también y hoy estamos viendo los productos en los cuales se está desarrollando la exposición correspondiente con los productos de salud que está encomendado. Los tejidos que van desde ropones de bebé hasta chompas de adultos, ponchos y otros productos creativos para el hogar han podido ser exhibidos y comercializados. Las madres del vaso de leche demostraron la calidad de sus productos. El gerente de Desarrollo Social y Ambiental, Luis Chumbes Ramos, sostuvo que las madres beneficiarias ante la pandemia tenían charlas sobre tejidos. Posteriores a la pandemia han seguido de manera virtual esta actividad. Se sobreentiende por el tema de la pandemia, ellas no pueden salir a un espacio como de repente el que estamos hoy día, no es constantemente. ¿Qué alternativas se les está dando para que ellas puedan vender sus productos? A ver, a partir de la pandemia nosotros tenemos que ya entrar a la era digital con cada una de ellas. Hemos tenido nosotros diversas capacitaciones vía Zoom, vía Meet y poder de alguna u otra manera vía Facebook para poder dar diversas capacitaciones a nuestros beneficiarios de vaso de leche. El tema de salubridad referente al COVID, que también ha recibido capacitaciones a través de la Dirección Regional de Salud, al cual estamos agradecidos, indicando los protocolos que deben emprender cada de sus familias, cada beneficiaria. También hemos tenido capacitaciones en el tema de nutrición a través del Ministerio de Producción. También hemos tenido capacitación en manualidades, pero a través del medio digital. La pandemia ha sido una oportunidad para que puedan aprender y comercializar sus productos. Quienes han ido a los mercados para proporcionar sus productos del mismo modo, han pasado al área digital, implementando sus tiendas online, por donde se ha estado comercializando sus productos, generando sus ingresos. Actualmente en el tambo hay un total de 6.184 beneficiarias, tanto en la zona rural y urbana, quienes integran 100 comités y dividido en cuatro sectores. Licenciado, ¿qué es lo que se les va a entregar como premio a los ganadores de esta exposición? Bueno, el día de hoy a la vez también son productos de primera necesidad, el cual están desarrollándose, gracias a las gestiones también que hemos desarrollado, re-incentivando al trabajo y la labor que han venido desarrollando nuestros beneficiarios del programa de vaso de leche en el sitio del tambo. Entonces, cabe resaltar que nuestro alcalde ha impulsado la actividad productiva desde un inicio en nuestros beneficiarios, ¿no? Esa es la labor que él ha emprendido, lo que nos ha encomendado y estamos desarrollando este tipo de trabajos a nuestros beneficiarios, ¿no? ¿Cuántos comités están participando, licenciado? Bueno, nosotros en el sitio del tambo tenemos un promedio de 100 comités, ¿no? El día de hoy está el sector número uno, el cual está justamente haciendo la exposición a cada uno de los beneficiarios, ¿sí? Como usted puede ver, el público también ve y verifica la gran labor que viene desarrollando cada uno de nuestros beneficiarios, desarrollando la actividad productiva el cual el día de hoy se está exponiendo, ¿sí? En esta oportunidad la exposición lo desarrolló un solo comité y en las próximas semanas se continuará con este proyecto.